El incremento de la cepa de los últimos días no afecta directamente a los maestros y tenemos en nuestras estadísticas ya varios cientos de maestros, más de 300 profesores desde que inicia la pandemia hasta la actualidad y solo en este año 2022 hemos tenido un incremento exorbitante de maestros contagiados sin que hayan iniciado oficialmente las clases sin inaugurar el año escolar. Este día se va a inaugurar el año escolar aún el Ministerio de Educación sin escuchar las propuestas que nosotros hemos hecho. No estamos diciendo que tiene que ser fiel a cumplir lo que Andes 21 de junio dice pero hemos sido muy sensatos. No estamos diciendo que no se inicie el año escolar. Decimos que no se inicie semipresencialmente, es decir, se puede iniciar virtualmente con muchas dificultades que las hemos discutido ahí en el programa. Sin embargo, esas dificultades se pueden resolver en 15 días. No va a quedar una limitante muy grande en el niño, ¿verdad? Siempre las mismas limitantes como efecto de la educación virtual que se tienen van a ser los efectos. Entonces nosotros hemos dicho, señora ministra, señor ministro de salud, es necesario ponerle atención al alto índice de contagio de COVID-19 al Magisterio Nacional que hemos visto en los últimos días. Eso a nosotros nos pone al frente de los maestros. Y otro tema muy importante que yo quiero aprovechar para tocarlo es la violación a la ley de la carrera docente. Esto es un tema sumamente importante para todo el Magisterio Nacional. El año pasado la Asamblea Legislativa probó un decreto transitorio para nombrar a los maestros de nuevo ingreso. La ministra de Educación fue la responsable de hacer ese proceso. Para violar la ley es necesario un transitorio. Eso lo hemos dicho y lo han hecho todos los gobiernos. Nosotros por eso dijimos, bueno, si todos los gobiernos lo han hecho, esperemos que se haga de la mejor manera. Lamentablemente, de los 40.000 maestros desempleados, solamente 17.000 pudieron aplicar. Pero resulta que ahora la ministra a los interinos les quiere aplicar el mismo método que se les aplicó a los profesores el año pasado, violando por segunda vez la ley de la carrera docente. Y antes, 21 de junio, en este momento le decimos, señora ministra de Educación, sea sensata. Nuestra gremial le pide aperturar una mesa de diálogo y negociación para que veamos los problemas más interesantes del ministerio y que podemos resolverlos juntos. Pero aprovechamos también para decirle que no se violente la ley de la carrera docente, que deje que los consejos directivos escolares, como lo dice el artículo 40 de la ley de la carrera docente, seamos responsables de elegir a los maestros para que estos puedan iniciar. Hoy inicia el año escolar. Hay una serie de maestros, cantidad, infectados de COVID-19, pero hay grados sin maestros que el CDE debería tener listo este día a los maestros interinos. Hoy no los tiene. ¿Por qué no los tiene? Porque la ministra dice que le va a aplicar pruebas. Y si le va a aplicar pruebas, ¿cuánto tiempo se va a tardar? Es decir, que van a haber más de 30 días o 60 días que los niños no van a recibir clases, que es el tiempo que dura el proceso para seleccionar un profesor. Entonces, ¿por qué no permite que se cumpla la ley de la carrera docente? Esa es la pregunta que Ande el 21 de junio le hace a la ministra. Y a los maestros y maestras interinos que han salido afectados, nosotros los invitamos a una reunión de trabajo mañana a las 8 y 30 de la mañana en la casa del maestro. Y incluso la prensa puede llegar para que podamos dar una posición más ampliada sobre este tema. Y los profesores, ¿verdad? Que expresen cuál ha sido el trato que se les ha dado en los centros educativos. Ese es por un elemento muy importante. Díganme. Gracias. Pese a esta situación que usted está mencionando, de contagio de los maestros y los niños de alumnos, ¿van a postergar las clases ustedes? ¿Para qué no fue escuchada por el Ministerio de Educación? Mire, no fue escuchada, pero los profesores, el resto de profesores a nivel nacional, este día se va a inaugurar el año escolar y van a inaugurarlo, ¿verdad? Semi-presencialmente. Ahora, el incremento de contagios que haya de aquí en adelante, nosotros ya dijimos que el responsable es el Ministro de Salud y la Ministra de Educación. Los profesores que tengan efectos graves o que se nos vayan a morir, responsabilizamos desde ya a la Ministra de Educación y al Ministro de Salud por no atender 15 días de retraso. Eso no quiere decir que después de los 15 días no se nos puede morir un profesor. Incluso, pues, yo soy sobreviviente de COVID-19. Entonces, y decimos, estamos en la lógica de defender y cuidar la salud de los maestros, de los padres y de los estudiantes. ¿Cómo está el contagio de los alumnos en la escuela? Mire, es que los alumnos tienen defensas más fuertes que nosotros. Los alumnos pueden ser portadores del COVID-19, ¿verdad? Y a ellos no les pasa nada. Pero a uno de nosotros tenemos una población envejecida en el magisterio de 35 a 45 años de servicio. Hay profesores que ya no deberían estar en los centros educativos, pero no están porque las pensiones son de hambre. Ese es el otro tema. Si hay pensiones viables para los profesores, ellos ya se hubieran retirado y los maestros desempleados hubieran ocupado su lugar. Pero si no hay pensiones, si no hay una reforma en el tema de pensiones, los profesores no se van y los maestros nuevos no tendrán oportunidad laboral. Esa es una crisis a la cual le pido a la señora ministra que el llamado de que tenemos que conformar una mesa de trabajo para que juntos veamos y diseñemos políticas públicas para el empleo de los docentes. Le hemos dicho que deben de cerrarse algunas carreras de profesorado en todas las universidades del país. Ella no atiende ese llamado. Es una propuesta que la podemos discutir en una mesa de trabajo la cual ella se ha negado hasta el momento a tener instalada.